5 profundo muy profundo sin límite sin tiempo lo primero que llegue a tu mente eso está bien y dime Gaby ya estás ahí si y dime que estás recordando ahí es de día o es de noche es de noche ajá porque siempre he dudado si fue un sueño o fue verdad y dime que está sucediendo y mi papá me está besando mi papá me está besando mi papá me está besando pero me está besando en la boca ajá y dime cuántos años tienes ahí como nueve o diez años o no sé no sé ubícate ahí en ese momento Gaby ajá yo te acompaño y dime qué sientes ahí qué está pasando qué experimentas en niña desconcierto ajá yo estoy acostada en la cama con él ¿por qué? porque solamente había dos recámaras ajá y en una dormía él con mi hermano y en otra mi mamá con nosotros y no sé por qué estoy en esa misma cama con él ajá no me acuerdo ajá y él solo te besa o hace algo más no nada más me besa pero yo me quedo me quedo estática con no respondo a nada y me asusto luego creer que no me doy cuenta ajá y cómo se siente el corazón de esa pequeña pues no yo mismo con miedo ajá así es ahora yo voy a contar del 1 al 3 yo quiero hablar con Ramón permites que se exprese a través de tu mano solamente David eso es posible porque somos energía con carne o sin carne nosotros somos energía y también somos canales de comunicación contare del 1 al 3 y cambia quiero hablar con Don Ramón 1 2 3 cambia Ramón que está haciendo usted con la niña lo primero que llegue David no lo pienses porque él está besando Ramón y en la boca como si fuera una mujer no como si fuera su hija ¿qué pretende? ¿qué pretende? porque ella siente también siente las intenciones no nada más la acción ella siente sus intenciones ¿qué pretende hacer? es que no sé si era si es cierto no te dices tu cabecita ni tu razonamiento pero que se exprese observa David desde arriba como que fueras un foco y en el techo alto alto desde ahí arriba y dime ¿qué está haciendo ese señor con la niña? desde la cabeza la besa y la niña se hace como que no siente nada no se mueve se hace la dormida para que no siga para que él no siga pero realmente tiene miedo en su corazoncito, ¿cierto? sí ahora revisa si en alguna otra vez sucedió que siguió besando o tocando a la niña no no, nunca más bien David, ¿quieres perdonar a papá por haber hecho eso? siempre lo perdonó bien es un poco maravilloso ahora que siempre lo has perdonado ¿quieres entregarme ese recuerdo? ¿quieres entregarme ese recuerdo? sí muy bien entonces depositarme ahí en la mano y yo me lo voy a llevar no hace falta no no, nunca lo senté bien ahora esté consciente de cómo nos estamos llevando ese mal recuerdo la negación es uno de los primeros defensas que tiene nuestra mente pero ya no hace falta ya pasó mucho tiempo ya no hace falta vámonos 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 fuera ahora que ha quedado ese espacio vacío bueno qué bonito puedes poner amor puedes poner a tus nietecitos una puesta de sol llora llora lo que tengas que llorar no aguantes saca lo que tengas que sacar perdón perdón le quieres dar un abrazo te ayudo te ayudo lo quieres abrazar te ayudo te ayudo te ayudo te ayudo te ayudo papá papá vive nadie no pregúntale si está bien en dónde está si estás bien papito yo estaba sufriendo mucho ¿cómo? yo sé que está bien porque ya estaba sufriendo mucho pregúntale a papá si está en la luz la respuesta llega natural a tu mente que llega ahí gaby Asegúrate que él sepa que ya lo disculpaste Y ahora pregúntale nuevamente si se encuentra en la luz Dice que sí Bien Pregúntale si estuvo presente en el nacimiento de sus últimos nietecitos El que se llama como él El que se llama como él, mira que bonito Sí Dice que sí Dice que lo veía, sí es cierto Mira que bonito Ahora dile a papá Que si sabe todo lo que ha sucedido Con Lenora Sí Ahora dile ¿Qué consejo te da respecto a ella? Quiere que la perdone ¿Quiere que la perdone? No Perdonar Gaby No significa estar de acuerdo Perdonar tampoco significa ir corriendo a abrazarla No Perdonar tampoco significa olvidar todo lo que sucedió Perdonar es liberar Pero es lo que quiere Perdonar es liberarnos Escucha papá Él está en la luz Tiene más sabiduría Escucha Y repite lo que te diga en voz alta Es que lo que quieres es que la perdonen Pero que volvamos a hacerlo como éramos yo Entonces explícale a papá A ver qué te dice de eso Ser unidas no significa que tú sigas siendo su mamá y le resuelvas sus cosas Eso no significa Pregúntale a papá específicamente qué significa ser unidas Es que yo la entiendo porque él no tuvo una familia No, pero él no tuvo una familia Porque tuvo nada más Unos hermanos que se separaron y se vino solo Y él soñaba con que sus hijos paramos Lo que él no tuvo, pero no Escucha qué te dice Escucha Eso En todas las cientos y cientos de sesiones que he realizado de este tipo, Gaby He aprendido que el perdón es lo que nos libera También he aprendido Que cuando no estamos dispuestos a liberar Seguimos sufriendo en esta vida Y en la siguiente volvemos a repetir la misma historia Ahora nuestra hermana ya no es la alcohólica Ahora es la mamá O es un hijo A ver, sí, pero Pero yo no la odio No, no, no estamos hablando de odiar No No Estamos hablando de perdón Liberación ¿Y qué significa perdonarla? Perdonar significa liberarnos Pues yo me liberé de ella Yo estoy libre de ella A mí ya no me hace sufrir lo que le pasa Pero el día que te dijo esas palabras feas Desde ese día la mataste, es cierto Sí La saqué de mi vida Y lo único que quiero es que esté lejos en mi vida Bien Entonces la perdonas por ser alcohólica Yo la he entendido siempre El error que cometí fue lanzarse a rescatarla Y de creer que podía hacerlo Pero fue parte de mi error Y fue parte de mi responsabilidad Así es Pero no la Pero, o sea, sí sufrí mucho Porque yo la quería como si fuera una hija conmigo Porque la sentía muy desvalida Pero lo único que hice fue sacarla de mi vida O sea, no la quiero cerca de mi vida No quiero que toque a mis nietos No quiero que toque a mis hijos No, no más la quiero fuera Pero, por ejemplo, a sus hijos los sigo queriendo igual Los protejo ¿Cómo los he protegido siempre? Cuando hay un alcohólico en la familia Eso es lo que la familia hace Va y los rescata Pero de esa manera Y esa manera no ayuda, Gaby Ya no sé Ahora ya sabes, ¿verdad? Sí Pero eso fueron errores mías No de ella Entonces te perdonas por esos errores tuyos Claro Porque yo lo hice con buena intención Así es Con mucho amor lo hiciste Sí Claro que sí Entonces perdónate por haber ayudado de esa forma Sí, sí Yo sé que esto que sufrí Yo misma lo provoqué Porque yo debí de haber cortado con eso Y traté de hacerlo Y volvía otra vez Y me daba cuenta que no era la forma de ayudarla No sabía cómo más hacerlo Ajá Y sí quería ayudarlo No sé que sí Y quería que fuera Porque es una mujer que nunca sabe de lo que es ser feliz Y sufre mucho, claro que sufre mucho Perdónate a tu hermana por esas palabras tan feas que dijo Sí Bien hecho Porque sé que las dijo Que las dijo en sus momentos de soberbia tan horribles En sus momentos de soberbia tan horribles Ahora dile a papá Que no se preocupe que ya la has perdonado Sí Pero perdonar no significa estar pegada a ella Ni seguir siendo su mamá Eso es lo que le digo a ella Es que eso es lo que no puedo seguir conviviendo con ella Bien, dile a papá a ver qué dice Está bien Que está bien Qué bonito ¿Y qué más le quieres platicar a papá? Gabi Aprovecha la oportunidad No Ella no sabe que Cómo me ha dejado sola con mi mamá Pero yo se lo prometí Yo se lo prometí Porque fue un papá Ahora pregúntale si era necesaria esa promesa Sí Sí Porque sí Sí, yo sé Que yo era la única que puedo seguir Te está diciendo papá que era necesaria esa promesa Sí A ver Yo quiero hablar con el Gabi Uno Quiero hablar con Don Jamón Dos Tres Cambia Don Ramón ¿Qué lo detiene en la oscuridad? ¿Por qué no ha podido oír a la luz? ¿Qué le preocupa? Mis hijos ¿Qué le preocupa de sus hijos? Que no son felices Que no son felices Don Ramón, ¿sabe usted que si está en la luz desde allá, sí puede ayudar? No Desde la luz sí se puede porque desde la luz es el amor Desde la oscuridad donde se encuentra Va a seguir sufriendo igual que sufre Gaby Igual que sufren sus demás hijos Ahora Don Ramón quiere ir a la luz Para que desde allá también ayude a su esposa ¿No? Sí Bien Ahora vaya hacia el árbol Estoy poniendo una lucecita del universo allá arriba ¿Ya la ven? Ahí Don Ramón está mi maestro Jesús, mi amigo Él le va a dar la mano Y lo va a llevar a donde está la luz Desearle mucho amor, David Amor, tranquilidad Porque desde allá sí te va a poder acompañar Desde acá abajo no ayuda Mira qué consejos te está dando Porque estás sufriendo igual que tú No caminas No caminas Don Ramón desde allá arriba Puede hacer mucho por sus hijos Puede ayudar a Coco Puede ayudar a su hijo Ramón también Ay, ella te necesita papi Tú lo sabes Ándele, ándele No esté de remilgoso Vaya para la luz Gaby, dale una regañadilla allá al papá Papi, tú tú lo sabes Papi Tú y yo no necesitábamos hablar Para saber muchas cosas Ya Ahí está Ahí está la luz Papi No se mueve Ahora déjame hablar un momento con él Tú proyectale amor y luz No desesperación Gabycita Recuerda, esa es una decisión personal Es una decisión de su espíritu Proyectale solo amor No angustia porque la angustia lo retiene más Mucho amor y tranquilidad Ahí está Jesús Se lo acompaña Y hace el mejor trabajo que tú y que yo Tú tranquila Ahora déjame con él Don Ramoncito ¿Qué le preocupa? A ver, cuéntame ¿Qué le preocupa de sus hijos? Que no son felices ¿Y qué más le preocupa? A ver, dígame Él no sabe decir lo que siente Su cuerpo físico no sabe Pero su alma sí Su espíritu sí Porque ese es el sabio Don Ramón puede subir solamente por un momento Nada más un momento chiquito Va a la luz Revisa cómo está ahí la cosa Y si le gusta se queda Y si no, pues se regresa a la oscuridad Está bien Se puede regresar al mismo lugar donde se encuentra Nada más déjeme decirle que allá en la luz está su mamá No sé cuánto tiempo tenga esperando la mami allá arriba ¿Y usted qué pasa en el tiempo? ¿Es algo necio ese señor cierto, David? No lo va a decir Don Ramón quiere pedirle perdón a alguien ¿Hizo alguna cosa que hiciera usted queriendo o también sin querer? Sí Bien ¿A quién quiere pedir perdón? A mi esposa Bien Entonces pídale perdón a esa esposa Pero no le nace mucho No le nace mucho ese papá ¿Por qué? Porque le engañó pero siente que ella se lo manda Don Ramón si usted sigue así Entonces pues por eso está ahí en la oscuridad Sí ¿Le quiere pedir perdón a su esposa? No Bien Entonces usted sigue No ¿Le quiere pedir perdón a Gaby? Sí Bien Entonces pídale perdón a su hijita Sí A ver si le pido Porque siempre 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 lo somos todos Porque siempre ha sido buena gente Es la más buena Sí Ella es la más buena La que sabe Es la más buena Y si Gaby sabe dar amor real Usted seguramente que le aprendió algo, ¿cierto? No Entonces ya es hora Ya es hora de aprenderle algo Gaby Mándale amor real a papá No desde tu angustia Desde tu amor El amor es incondicional No siente angustia ni miedo Desde ahí Mándale solamente un poco Para que perciba tu amor No tu angustia Que salga directo de aquí De tu pecho ¿Y qué hace ese papá? ¿Y qué hace ese papá? Que no se quería morir Don Ramoncito ¿Por qué no se quería morir? No No quería Pero mire De todas maneras Las cosas suceden Y usted sigue ahí Detenido en la oscuridad Allí arriba en la luz Ya era para que anduviera Conociendo todas partes Visitando a todo el mundo Ayudando a toda la gente A su familia Pero es que no lo deja No, no, no me deja ¿Qué no lo deja? Su hija Su hija con joven no lo deja Le llora Le llora, le llora Le llora, le llora Le llora Ya sé Pero no sé No te quiere dejar ir Don Ramón Don Ramón Desde ahí arriba Puede ayudar a Coco Vaya la luz Si no, voy a desaprovecharlo Porque me da Andi Vaya la luz En la luz ya no hay miedo Está muy brillante Ya Ya se puso muy brillante Porque le mandaste amor incondicional Coco ¿Te das cuenta que bonito? Le proyectaste amor Mangusti Esa es la diferencia Ya se puso muy brillante Don Ramón Si te voy a verificar Si ahí está su mami Y regresa y me dice ¿Qué no más? Este señor también ¿Quién más de la familia ha fallecido Que lo quería mucho, baby? Nadie ¿Su abuelo? ¿Su mamá? No, no estuvo con ellos Con tu hijo Y yo sé que Por eso está perdido Está perdido Vamos a ver ¿Quién de la familia lo puede ayudar? Que haya fallecido Recuerda, trae tu mente Mi tío Bien El que ayudó Bien, contarte con tu tío Es mi padrito Háblenle al padrino Para que van a ayudar a papá Padrino Padrino Ahí está Listo Ya llegó el padrino Ya llegó el padrino Yo no te vi cuando te fuiste Sí ¿Qué te dice, Gaby? Mira qué bonito Ahora pregúntale si el padrino también está en la luz Es que no cambia Te sigue haciendo bromas Dale un abrazo Ándale ¿Me quieres dar un abrazo? Bien, yo te ayudo a abrazar ese padrino Muy suyo Mucho amor Mucho amor Proyecta mucho amor Porque la muerte no existe, Gaby Bueno, pues como no Sí Se va al otro lado Bueno, nos queda el hueco de lo físico Que ya no están presentes Físicamente Si no, pregúntale A ver qué te dice No me hagas caso A ver qué te dice el padrino ¿De qué de la muerte? Ajá Pregúntale si existe la muerte No, porque dice que sigue viviendo allí Pues claro Entonces no tenemos por qué estar angustiados eternamente Antes lo hacíamos por ignorar No, yo no me angustia la muerte Bien, ahora habla con tu padrino Y dile que ayude a pagar Que lo haga entender Porque ya sabe cómo es de necio Eso es el barrio mayor Ajá No, no lo queréis Ahí está Son la luz Está todo brillante, papi Gabi Hablan con tu maestro Pídele a tu maestro, a tu ser de luz Que por favor Le hable al maestro de Ramón A tu ser de luz Todos tenemos varios seres de luz No solamente uno Siempre En nuestro auxilio Siempre están ahí Como un ángel Ajá Hay maestro Hay maestro Hay ángeles Hay guías A esa persona que me ayude Ajá Le pido Que se acerque con él O que busque quien se acerque con él Para que no pueda descansar Para que no pueda descansar Para que no pueda descansar ¿En quién crees, Gabi? En Dios Ajá Dirígete hacia él Y pídele que por favor Mande a alguno de sus ángeles De sus seres de luz Ven Sí, yo te lo he pedido mucho Dios Fue bueno Fue bueno No feliz, pero sí fue bueno Levántalo Él tiene que decir sí, Gabi Porque tiene que respetarse su libre albedrío Porque 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 Y ese tío que está ahí ¿Cómo se llama? Don Toño Don Toño ¿Ya está hablando con Ramón? No quiero No quiero Es necio Es necio Sí, pues ya todos nos estamos dando cuenta Que sí, es medio necio Sí, no, no quiero ¿Qué vamos a hacer? Don Toño ¿Qué se siente? Están en halos Bien Bien Se liberó De todo eso Ajá De todo Ya se lo dije Yo me fui antes que él Ajá Quiero Quiero hacer Prova Pero quiero Sí, pues ya sabemos que es necio Yo puedo hacerlo Dígalo Bueno Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí un ratito que piense Y al rato le volvemos a preguntar Sí Bien Don Toño ¿Y usted qué recomendación o qué consejo le da a Gabi? Gracias Esa niña no No necesita consejos Esa niña tiene la luz que nos falta acá Ajá La luz que nos falta acá ¿Qué significó eso, Don Toño? Pues sí Los que llegamos aquí Digamos en oscuro Sí, ya se va a llegar así ¿Y entonces usted también está en oscuro? No, yo no Y ya me fui A la luz Ah, bien Pero sí, yo le era oscuro Ajá Yo hice muchas circadestas en mi vida Ah, sí Ah, sí, era bien vago ¿Usted era bien vago, Don Toño? Pero disfruté la vida, no como el temenso Por trabajar, trabajar, trabajar Lo disfruté toda la vida Y yo fui Ah No sé, supe de dinero Muy bien ¿Y qué consejo le quiere dar a Gabi? Respecto de Coco O de Lenora Ah Pero es donde la chingada, Coco Y mire quién dice que está en la luz Mire nomás Sí, estoy Alguien de la luz no habla así Ni se expresa de esa manera Ah, porque no Se me tiene nada que ver con ellos Claro que sí tiene que ver ¿Por qué? Hermano, ¿hace cuánto tiempo que estás acompañando a Gabi? ¿Acompañándole dónde? ¿Por qué estás ahí con ella? ¿Qué te gusta de Gabi? Su compañía Es buena compañía, Gabi Sí Mira, igual que yo Ajá ¿Y cómo igual que tú? ¿Cómo es eso? Alegre Ajá Gabi, ¿quién está hablando ahí? Mi padre Ajá Gabi, busca tu ser de luz A Jesús A algún arcángel A tu guía A tu maestro Tampoco tu padre no está en la luz ¿No? No Busca tu ser de luz Un ser de luz se expresa desde el amor y por amor Pide su asistencia Sí, yo no tengo Claro que sí Todos tenemos varios Y dime, ¿ya está ahí? Voy a poner una luz blanca en tu cabeza, Gabi Es que está todo brillante Pregúntale esa luz brillante qué es o quién es Qué luchas Porque está así de brillante Si yo me choque Así Así quita Ajá Voy a poner una luz en tu cabecita Y revisa tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza Revísalo bien y dime si está todo blanco O hay alguna sombra en él ¿Cómo lo sientes, Gabi? No ¿Dónde están las sombras? No ¿No hay? Míreme cómo lo sientes entonces Mi cuerpo Lo puedo Completo Lo puedo Dime si está todo blanco Revisa desde los pies hasta la cabeza Yo no veo color ¿Y cómo lo ves entonces? ¿Cómo lo ves? Bien Ahora voy a hacer una pregunta Y lo primero que llegue a tu mente Me dices qué es Lo primero Sin pensar Sin organizar Hermano ¿Hace cuánto tiempo que estás acompañando a Gabi? No lo estoy acompañando No Hermano ¿Por qué estás ahí con ella? ¿Qué te gustó de Gabi que estás ahí? ¿Qué te gustó de Gabi que estás ahí? Gabi que sientes que sea hombre o mujer El que está ahí Esa energía que está ahí Que está causando toda esa confusión ¿Qué es? ¿Femenino o masculino? Es hombre Es hombre Bien Percibe si es viejo o joven Es mi papá Es mi papá Es mi papá Bien Ramón Ramón Usted le está generando problemas de salud a Gabi Aunque sea sin querer ¿Y qué le está generando en su cuerpo? Está generando la bronquitis Ramón ¿Usted quiere mucho a su hijita? Pues claro que sí De eso no hay la menor duda ¿Usted sabe cuánto ha sufrido ella? Porque usted acaba de decir que ella es una muy buena persona ¿Cierto? Bien Ahora necesitamos que usted la ayude Ok A que no se sienta tan mal Porque anda un poquito triste Y tiene algunos resentimientos ahí guardados Y necesitamos que la ayude ¿La quiere ayudar? Claro Bien Ahora primero vaya la luz para pedir autorización de que la pueda ayudar Música Voy a poner esa luz Donde está mi maestro Jesús Está ahí arriba ¿Ya la ven? Necesitamos ayuda para la visita urgente Ahí está esa luz Arriba Allá arriba Voltea hacia arriba Ahí está ¿Ya la vio? Ya Eso Ahora dirija hacia esa luz Ajá Ahí está mi amigo Mi maestro Dele su mano Que él la va a llevar a la luz Cuando llegue me dice Ramón Y dígame cómo se siente estar en la luz Perdón Creo que necesita pedirle perdón a Leonora Para poder ayudar a Gaby Acuérdese Necesita mucha ayuda allá abajo Hay que perdonar y pedir perdón Y así nos liberamos de todo Don Ramoncito Gaby lo está necesitando Y los nietos también Los bisnietos están ahí esperando Hasta tienen su fiestecita el día de hoy Ándale, portes bien ¿Qué se lo impide, don Ramón? Gaby hace un momento le mandó amor real a su corazón A su espíritu Bueno, de ese amor agárrese Para pedir perdón y perdonar Si no, no puede ayudar a la familia Y los bisnietos están ahí esperando La presencia de su abuelito Pero desde el amor No desde el miedo Desde la oscuridad menos Y también es a Coco Que lo necesita tanto Perdonar no significa aceptar lo que pasó Perdonar tampoco significa estar de acuerdo con lo que pasó Entonces, ¿qué? ¿Pide perdón? Señorita, que no me pasen llamadas, por favor Entonces, Ramoncito, ¿qué dice? ¿Seguimos en la oscuridad o no? No puede pedir perdón No puede pedir perdón No puede seguir en la oscuridad No puede pedir perdón Bien ¿No está bien? Usted decide entonces La visita es decisión de papá ahora envuélvelo en luz blanca y desearle mucho amor decidela rápido ¿ya no quieres que vete a ver la casa? ¿quieres que te lleve otro rato? ¿tus cenizas? ¿quién quieres? ¿por qué no necesitas? ella no está en esas cenizas ¿entonces por qué no quieres? porque es necio es su tiempo todos tenemos un tiempo y necesitamos respetar nosotros también porque no tenemos injerencia sobre eso solamente pide da mucho amor y pidele al universo que lo acompañen y que estén con él para cuando él decida pueda ir a la luz todos tenemos un momento ese es un trabajo personal de su propio espíritu ahora comunícate con tu ser de luz con tu maestro y pidele que por favor te dé un consejo el día de hoy algún mensaje bonito para que tu corazón esté tranquilo esté en paz se sienta contento está bien está bien ¿ya está ahí? sí ¿y qué te dice? que si vas que si vas que si vas a estar bien ¿cómo? que si vas a estar bien eso todos tienes un momento respetuosamente respetuosamente amorosamente papá me inclino ante tu destino así es y te pido permiso de hacerlo diferente dile a mí te pido permiso de hacerlo diferente y te respeto y te dejo muy bien eso mira que bonito eso también ayuda en su liberación desde tu amor no desde la angustia desde la tristeza desde el amor eso sí lo ayuda bien ahora pon en tu corazón mucho amor mucho cariño sí 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 papito pon ahí la imagen de los netecitos ahí viene el otro un poquito estás enojado estás enojado porque no pude estar aquí pero ahí está con ellos papi respeta su su decisión y su destino ya llegará su momento todos tenemos un momento todos y recuerda que el tiempo de allá no es el mismo de aquí no es lineal está bien listo ahora pon mucho amor ahí en tu corazón con mucha alegría y ahora desde el amor y por amor mándale muchas bendiciones y lo dejamos en paz eso sí lo ayuda y ahora pon un paisaje bien bonito ahí en ese espacio así es sin miedo sin dolor desde el amor desde el amor sustituye esa imagen por algo bien bonito ese lugar con el que empezamos ¿recuerdas? ubícate ahí ubícate ahí siéntete libre llena tu corazón de energía positiva de cosas lindas de amor de la imagen de tus hijos mira como han trabajado han sido buenos muchachos ¿cierto? sí a pesar de todo lo sucedido ¿verdad que sí? sí ¿te sientes orgullosa ahí? eso pones orgullo ahí llena tu corazón de orgullo sí ahora sitúate cuando se está casando y que estás ahí entregándolo al altar mira que orgullosa estás ¿verdad que sí? se ve guapo es tan buen hijo es tan buen hijo es tan buen esposo es tan buen padre mira que bonito que orgullo te sientes ¿verdad que sí? sí ah bueno ese orgullo ponlo ahí y era su consentida de mi hijo pone ese orgullo de tu hijo ahí en tu corazón aquí estás y ahora ponte ahí en la imagen de tus nietecitos y siéntete feliz una mujer afortunada sí eso es cierto eso me compensó de todo eso eso sí vale la pena eso sí ponlo ahí y siente como la alegría poco a poco va llenando tu corazón lo va invadiendo te acaricia te protege te envuelve te sientes cada vez más feliz respetando la decisión de cada espíritu sí de cada alma sintiéndote tranquila y en paz contigo y ahora ¿qué más cosas bonitas vas a meter ahí Gaby? a mi viento que voy a ir a mi viento a mi viento que bonito pon ahí a mi viento también pon a Pablo pon cosas lindas todas esas cosas lindas ¿qué más quieres poner ahí? ¿qué más quieres poner ahí? quiero abrirme eso también pone ahí esa amiga son de esas amigas que vale la pena ¿cierto? es verdad eso mira que bonito ahora ve otro momento bien bonito en tu vida bonito bonito vea ese momento un momento bien bonito ahí alguna graduación una cena navideña unas vacaciones y mi boda mira que bonito te ves linda ahí eso y como ves a tus hijos contento felices eso él es un buen hombre ¿cierto? bien entonces valió la pena sí eso con ese recuerdo tan bonito en tu corazón sigue envolviéndote en felicidad en amor en tranquilidad y ahora vamos a alinear tus chakras aquí tenemos un punto energético llénalo de luz y cubre aquí tenemos otro punto energético llénalo de luz y cubre aquí en tu garganta está otro punto energético llénalo de luz y cubre llénalo de luz y cubre llénalo de luz y cubre y a la altura de los genitales Gaby también tenemos otro llena de luz y cubre y ahora en ese amor que te envuelve que te embarga llena tus pulmones precisamente de esa luz bonita que te sana que te recupera que te hace sentir como bien tranquila libre feliz eso muy bien ahora respira profundo y permite que esa enfermedad se vaya ya no hace falta respiramos profundo y te dejas envolver por esa paz infinita y sueltas toda esa enfermedad se baja tus vías respiratorias quedan libres y ahora voy a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo al llegar a casa a la hora que costumbras descansar vas a dormir vas a dormir profunda profundamente sintiendo mucha paz en tu corazón libertad amor respeto hacia la decisión de los demás pero sobre todo mucha paz interior ahora contaré del 1 al 5 irás regresando libre tranquila pero sobre todo bien en paz 1 estamos regresando 2 estamos regresando te sientes ligerita ligerita esa pesada en tu cuerpo se va desaparece ya no la necesitamos fuera ahora te sientes bien ligera ligera seguimos regresando seguimos regresando 3 estamos regresando más ligerita 4 cada vez más feliz completa 5 despierta espérense tantito pues cuál es la pista tienes que salir corriendo que era el maratón a dónde salió el sol todavía no sale bien pero ya dejó de llover ya ya dejó de llover y cómo está usted dígame cómo se siente bien 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 estamos en paz todos tenemos nuestro momento lo importante es quedarnos con el aprendizaje también de otras formas y de otras experiencias de vida ¿verdad? y esto transmitirlo con amor a los que nos correspondan ¿qué fecha es ahí, Abby? ¿eh? ¿qué fecha es ahí? hoy es 20 de junio ¿y dónde estamos? en el hotel ¿en qué ciudad? en Guadalajara en Guadalajara eso ¿quisieras compartir tu experiencia? con ¿qué? que pudiéramos subir tu experiencia a la web para que otras personas pudieran aprender también ¿qué consejo, qué mensaje, qué sugerencias darías después de lo que viviste hoy? pues quiero que es algo muy importante que cualquier cosa traumática que no vive en la vida como lo que a mí me pasó que nunca me lo he hecho en algún momento lo haga que en algún momento lo haga una ¿verdad? sí 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 es importante soltar porque eso nos libera pues sí ¿verdad que sí, Abby? ¿ahora está lista para disfrutar la fiesta? sí ¿segura? en positivo claro ¿verdad que sí? en amor hoy sí en orgullo con toda esa gente bonita así es de que ahorita llega y se pone nariz de payaso sí porque de eso se trata de ser feliz ¿verdad que sí? sí quédeseme ahí tantito un momentito nada más sí 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 sí